No me mires así Es que todo lo aprendí en la calle Porque canto así, porque bailo así Si no sabes mejor que te calles Que rico mi ritmo Todo esto lo aprendí en la calle Mi baile, mi estilo Si no sabes mejor que te calles Pa' ti que me sume a ti y mis palos que me tiran Me bendice el play desde allá arriba Que tú pongas tu cuello, estarás la mía A todos los tengo en la mira Salgan pa' la calle, no se me esconda Se supo el laio, esto es como agota Sigan intentando, escopiar mi onda Que pa' llegar a mí, primero tienes que tumbar mi sonda No me mires así ¿Qué me vas a decir? Es que todo lo aprendí en la calle Porque canto así, porque bailo así Si no sabes mejor que te calles Que rico mi ritmo Todo esto lo aprendí en la calle Mi baile, mi estilo Si no sabes mejor que te calles Que rico mi ritmo Que rico mi ritmo Todo esto lo aprendí en la calle Mi baile, mi estilo Si no sabes mejor que te calles Desde los tiempos de pichea sigo dando batazo Tirando de tres, coge el bombazo Yo soy el verdadero fashion Y pa' qué decirte Cuando se me sube el Michael Jackson Abran, paso, cojan por la acera Puse mi bandera y controlo la nueva era Esto no es de ahora, soy la vieja escuela Con estos cenazos se prende en la carretera Yo soy así Solo soy un cantante Con talento, bomba y corazón Y canto pa' conquistarte Yo soy así Solo soy un cantante Con el mismo flow y el mismo don Y canto pa' conquistarte No me mires así ¿Qué me vas a decir? Es que todo lo aprendí en la calle Porque canto así Porque bailo así Si no sabes mejor que te calles Qué rico Mi ritmo Todo esto lo aprendí en la calle Mi baile, mi estilo Si no sabes mejor que te calles Qué rico Mi ritmo Todo esto lo aprendí en la calle Mi baile, mi estilo Si no sabes mejor que te calles Rock y Rey Mi baile, mi estilo Otra vez para la colección Mi baile, mi estilo Homie El ingeniero Yo sí No tengo de vacaciones ¿Qué te calles? 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 Gracias.